Música Formulo la siguiente pregunta. Para subsanar la aberración que ha sucedido en los últimos años, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan que la vacuna contra el neumococo, conocida como Prevenar, vuelve a formar parte del calendario de vacunación. Ustedes decidieron que así lo harán, pero solo para los niños nacidos a partir de 1 de enero de 2015. ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar la discriminación manifiesta por fecha de nacimiento entre nuestros niños? Señora Sánchez, no existe discriminación alguna por razón de edad. Todos los niños y todas las niñas de Castilla y León reciben, desde que aprobamos con efectos 1 de enero de 2015, todos reciben la vacuna frente al neumococo, que es lo que hemos acordado, insisto, a partir del 1 de enero del año 2015. Por lo tanto, no existe discriminación por edad, sino el acceso universal y gratuito a una nueva prestación, en este caso de la salud pública, como es la vacuna frente al neumococo. Señora Sánchez, no tengo ninguna foto suya, siento mucho que no se la pueda enseñar. Y, en segundo lugar, estoy de acuerdo con usted, y me parece ni bien ni mal que no es experta sanitaria. Estoy de acuerdo. No me parece ni bien ni mal. Segundo, fíjese usted lo que está diciendo. La vacuna frente al neumococo no se financiaba públicamente en España ni en Castilla y León, solo en la Comunidad de Madrid y de Galicia. Y, ahora, que el 1 de enero del 2015 la introducimos en Castilla y León, de manera universal y gratuita, usted hace aquí una intervención demagógica diciendo... No, no, la hace usted, la intervención demagógica, diciendo que se la damos sí a unos niños y no a otros. ¿Y sabe usted lo que ocurría antes? Que los niños de familias que tenían recursos se la pagaban. Y las familias que no tenían recursos no se la pagaban. ¿Y sabe usted lo que ocurre ahora? Que desde el 1 de enero de 2015 todos los niños y niñas de Castilla y León la reciben de manera gratuita. Y si usted me está diciendo... No ha entendido usted absolutamente nada. Y usted me está diciendo que devolvamos a los padres que financiaron la vacuna privadamente, que devolvamos a esos padres el coste que ha tenido esa vacuna. A los padres que se lo pudieron pagar. Y yo le digo, en Castilla y León, y además hemos sido una de las primeras comunidades, la vacuna frente al neumococo es gratuita y universal para todos los niños que hayan nacido a partir del 1 de enero del año 2015. Claro que sí. Y usted no lo sabe. No lo sabe si tiene ese consejero. Pero, por favor, ¿cómo puede venir aquí a hacer ese llamado? Señora Sánchez, deje intervenir al consejero. Pero le digo más. ¿Sabe cuál es la mayor desigualdad? Fíjese lo que está diciendo. No lo sabe. Y hace esas afirmaciones gruesas. No sabe que desde el 1 de enero estamos vacunando gratuitamente a todos los niños y a todas las niñas. ¿Y cómo puede venir a decir eso aquí? ¿Y sabe cuál es la mayor desigualdad? Pues mire, la que se produce en las comunidades de... Sí, sí, sí. En las comunidades de Aragón, de Andalucía, de Baleares, de Castilla-La Mancha, de Cataluña y de Navarra. Ahí no vacunan a ningún niño porque no lo han incluido en el calendario vacunar. A ninguno. Esa no es una discriminación respecto a los niños de Castilla y León. Pero mírelo, por favor. Mire la orden 15-2015 de sanidad que dice todos los niños a partir de los dos meses, a los cuatro y al año, creo recordar, reciben de manera universal y gratuita la vacuna frente al neumococo. Como usted no lo sabe, mírelo y dese cuenta del error que ha cometido y de lo demagógico de su planteamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.